Top 10 películas de Ellie Berry, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película Seduciendo a un extraño, de 2007. En el puesto número 9, tenemos la película Granujas de Beber Mills, de 1997. En el número 8, Gótica, la película de 2003. En la séptima posición encontramos la película Muere otro día, de 2002. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner a a 3 bandas, la película de 1998. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al X-Men, la decisión final de 2006. En el puesto número 4, tenemos la película Boomerang, el príncipe de las mujeres, de 1992. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al X-Men 2, el filme estrenado en 2003. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película Operación Swordfish, de 2001. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, X-Men, la película estrenada en 2000. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima.